Y el grupo de Scout del municipio de Zipaquirá tiene una cordial invitación a toda la comunidad a participar en el donatón de útiles escolares para los niños necesitados. Buen día, somos integrantes del grupo 29 Dragones de San Jorge de la ciudad de Zipaquirá y el día de hoy queremos hacerles una bella invitación. Este es el segundo año consecutivo en el cual el grupo Scout está realizando donaciones para los niños de las escuelas primarias del Páramo Occidental y Oriental. Recibimos tus donaciones del 3 al 19 de febrero en la Panadería de Alaska, la cual queda ubicada en la carrera décima, número 1412 en La Esmeralda o en el barrio San Pablo en la carrera 15, número 3B87. Esperamos todas sus donaciones y que riegue la bola y que hagamos de este 2017 un regreso a clases inolvidable. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.